¿Aloma sos vos? No, soy yo. ¡Asesino, salí de acá! ¡Socorro, auxilio! ¡No, soy yo, soy yo, soy yo! ¡No, Freezer! ¡Soy yo! ¿Qué haces acá? Vine porque tomé una decisión muy importante. ¿Qué decisión? No me quiero casar con Delfina. Me quiero casar con vos. Y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar un gran amor. No importa, no basta, vamos a quitar el pared, cortela. No, no, que no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No te gustan mis ideas? No, sí, pero primero se la da de Freezer congelado que me echa de su casa patadas y ahora se la da de besuqueador. ¿Qué le pasa? No, no me la da de nada, yo soy un Freezer besuqueador. No, usted es un borracho que mañana no se va a acordar ni lo que está diciendo ahora. Sí que me voy a acordar, sí que me voy a acordar. Porque gracias a esa maldita despedida de soltero yo me pude dar cuenta de todo lo que sentía por vos. Y pude venir a decírtelo ahora sin miedo, sin prejuicio, sin nada. Porque yo te amo, Freecita. Usted me ama ahora, pero mañana se va a subir a la escoba de la bruja cola de caballo que tiene y se van a ir juntos volando en registro civil. ¿Y a mí qué? Que me parte un rayo. No, no me importa nada, la bruja esa, no me importa, yo me quiero casar con vos. No, no le creo nada, Freezer, no le creo. Por favor, créeme. Créeme porque mañana cuando se me pase la borrachera voy a negarlo todo otra vez. Voy a volver a ser ese Freezer durito que vos tanto odieras. Voy a volver a ser ese miserable que es capaz de arruinarse toda su vida porque no puede darse cuenta que lo único que le importa en esta vida sos vos. No, bueno, entonces nieglo todo desde ahora porque a mí no me interesa si usted me viene a decir que me ama solamente cuando no sabe ni cómo se llama. Sí que sé cómo me llaman, me llamo Freezer. No, váyase, don Freezer se va de acá, se va de acá, se va de acá en serio, de verdad se lo digo. Momentito con el enojo, momentito con el enojo que si hay alguien que tiene derecho acá de enojarse soy yo. Ah, sí, ¿y por qué? Sí, porque vos pensás que yo me olvidé de que vos estuviste cantando por ahí, ¿te parece lindo? Y eso es que tiene que ver, ¿qué tiene que ver que yo estuve cantando? A mí no me queda otra opción. Tiene que ver, tiene que ver porque vos no tenés derecho a ir cantando por ahí seduciendo a troche y moche los corazones de toda la gente, con esa sonrisa. Amasa porque le voy a tener que dar un beso, don Freezer, no, por favor, ahí está de las tentaciones, no me hagan olvidar que este hombre va a tener un hijo, don Freezer se va, se va, en serio se lo digo. Y no me dejas con lo de la cantante porque eso no tiene nada que ver ahora. Shhh. Vos querés escucharme cantar. ¿Qué? Vos querés escucharme cantar y bailar, yo te voy a demostrar que puedo cantar. Don Freezer está borracho, está borracho. No, estoy borracho, no, estoy borracho. Pobre lo rico que tanto tiene que ser, ¿sabes lo que no? No, don Freezer, ¿es en once? Don Freezer, don Freezer. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué deseas? ¿Costado que yo le voy a hacer un café? O mejor no le hago nada y me lo quedo conmigo, si está tal. ¿Qué puede pasar? Ay, delfinita, no te preocupes, las chicas ya van a llegar. Relax, un poquito. Ya sé, te muestro el condición que compré. Carísimo, pero bien vale una noche de juerga. No hay niña, ay. Pepe, 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 pepe. Pare, pare, pare. Ah, este te lo compré para vos porque sos la reina de la noche. Ay, distancia. Gracias, qué lindo es. Algo tiene que haber pasado, no puede ser. ¿No tendrán mal la dirección? Mi vida, querida, ¿por qué no llamás a alguna de tus amigas? Marita, Berni, Agus, Pili, Poli, no sé cómo se llaman. Algunas de ellas deben saber algo, ¿no? Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Hola, Marita. Delfi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Retraso. ¿Quién te llamó? ¿Era un hombre o era un chico? No, 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 quedate. Quedate tranquila, aprovechá para descansar. Te mando un beso grande. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó? La llamó mi supuesto secretario para suspender la fiesta de esta noche. Hizo que llamara a todas mis amigas. Me quedé sin despedida de soltera, mamá. Pero a mí nadie me hizo nada. Con esos mocosos párvulos del demonio, criaturas inmundas parientes de tu novio. ¡Qué malo, Beto! ¡Que fueron ellos! ¡Yo quiero! ¡Exijo! Es tipo una explicación, ¿verdad? ¡No! ¡Sangre! ¡Quiero la cabeza del responsable! ¡Rodarlo para esto! ¿Qué es esto? Disculpe, señora, le juro que... ¡Te disculpen! ¿Y qué disculpen? ¿Qué cuerno hizo? A ver, salga inmejil de acá. Tenés cansada. Siempre querés ser más protagonista que yo. ¡Cállate la voz! ¡Venme, protagonista! ¡Digén! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Sacame esta porquería! ¡Vos sos la culpable de todo! ¡Vení! ¿Querés que te ayude? ¡Ayúdame! ¡Toma la ayuda! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Yo me voy al palé y después me retiro! ¡Permiso! ¡Sí, vayan! ¡Vayan! ¡Huyan! ¡Vayan y huyan! ¿Eh? ¿Así total qué? La estúpida quedó como la de reír de todo el mundo. ¡Que me miran! ¡Que me miran! ¿Saben lo que voy a hacer? ¡Yo! Me voy a ir. Disculpe, señora. ¡Me toca a usted! Usted no va a ninguna parte. ¿Por qué? ¡Mata! ¡Mata! ¡Levántate! ¡Levántate, Franco! ¡No, así no! ¡No, no se puede! ¡No, qué! ¡No, qué! ¡Mi amigo no va a pelear! ¡No, no! ¡Vos te venís conmigo! ¡No, me voy a ir! ¡Vos a andar! ¡Te vayan a matar! ¡No seas tarado! ¡Pensad un poco! ¡Cállate vos, eh! ¡No, no! ¡Acá se para la pelea! ¿Qué hacemos? ¿La cortamos acá, como dice tu amigo? ¡Ah, pero esto es el colmo! ¡El colmo! ¡Inaudito! En la caja me insinuaron que yo te voy a pagar la cuenta. Encima que soy la única que vine. Y ni hablar grosera, bastante maleducada. Delfinita se fue sin saludarme. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Es una grosera, una maleducada? Sí, chiquita, mi amor. ¿No querrías compartir la cuantita conmigo? ¡Ni loca! ¿Y quién me paga el cotizón? ¿Quién me lo paga? Me lo llevo y se acabó. Me llevo todo el cotizón, ¿eh? Me llevo todo y se acabó. Dije todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué miras con esa cara, imbécil? ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío, no! ¡No! ¡Ustedes no vieron nada! ¡Ustedes no vieron nada! ¡Ustedes no vieron nada! ¡No! ¡Dale, contenta, Franco! ¿Vas a pelear o robar? ¡No! ¡Voy a pelear! ¡No! ¡No! ¡Saquen a este tipo de acá! ¡Pensá en Flor! ¡Pensá en tus hermanos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? ¡Sí! ¡Voy a pelear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Basta! ¡Basta! ¡Se terminó la pelea! ¿Querés pelear? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a pelear! ¡Vení! ¡Pégame! ¡Dale! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Dale! ¡Andate! ¡Basta! ¡No se puede! ¡Dale! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Paremos este circo! ¡Se me rajan los dos de acá! Y vos, nene! ¡Volvés a la salita rosa! ¡Cuando crezcas llamame! ¡Chau! ¡Va! ¡Tómate la! ¡Chau! 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 ¿Pero qué pasó esta mujer? ¿Qué era eso? ¿Pero tan temprano terminó? ¿Pero qué pasó? ¿Terminó la fiestita? ¿Qué fiestita? Si no hubo ninguna fiestita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y algún idiota llamó y suspendió a todas mis amigas y le dijeron que no vengan Bueno, esos fueron los chicos ¡Quédate tranquilo! Espero que hayan sido los chicos si no... ¿Quién? Si no, ¿quién te puede joder tanto? No sé, estoy diciendo pavada ¿No te das cuenta? Vámonos, vámonos Acáme de acá Bueno, 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 bueno Tranquila, mi amor Tranquila No todo está perdido Yo te voy a hacer la despedida de soltera que te mereces Dale, desfía Aprovechemos la noche No habrás sido vos, ¿no? No, por desgracia a mí no se me ocurrió Pero dale, nos bebemos una noche Los dos solos, ¿sí? Dale Mirá como te lo estoy pidiendo ¿Dónde te metiste, alemán? ¿Dónde te metiste, viejo? Hola, Fede Bueno, loco Tenés el teléfono apagado No sé, soy yo No sé dónde te metiste Llámame y te voy a buscar donde estés Pero llámame, loco Espero que esté todo bien No No Se dejó el celular acá Este es una bestia Anda por la calle disfrazado, medio borracho Estoy sin celular Ya sé dónde puede estar Ay, Dios mío Hasta ahora de la noche Decime una cosa, mi amor Decime Este... Por casualidad Federico ¿Sigue de juerga? No No, no, se fue a dormir Ya está durmiendo hace rato Ah ¿Y Delfi? ¿Delfi? También Está durmiendo como Federico Mi chiquita está tan enamorada Que no se puede permitir Ni una noche siquiera Para divertirse entre amigas Bueno Yo me voy Sí Chao, buena la Chao Don Freezer Nunca le tragué un cafecito Oh Y le comió Me comió un bebé Y si me lo quedo toda la noche Y no lo devuelvo No No, porque la bruja me va a acusar después De Usurpadora de Freezer Don Freezer ¿Me estaba escuchando usted? ¿Usted me está cargando? No, eso no vale Porque yo estoy hablando De cómo me gusta verlo dormir Y resulta que suelto la lengua Y usted me está escuchando Eso no vale No es así Porque si no yo no diría las cosas que digo ¿Por qué no se toma el café? Así Recupera la lucidez Y lo devuelvo a su palacio Don Freezer Quiero tomar el café Me quiero quedar acá Y que me abraze No, no Don Freezer Porque si yo lo abrazo Después me van a tener que cortar los brazos Para desprenderme de usted Don Freezer Dale Dale, por favor Tome su café Así lo llevo a su casa No quiero tomar el café Así se pone bien No me quiero poner bien No me quiero poner bien Si estar mal es así Me quiero quedar mal toda mi vida Basta, no Córtela, en serio Tiene que volver a su casa Don Freezer No quiero volver a casa Me quiero casar con vos ¿Qué? ¿Te estás loco? No, me quiero casar ¿Te se va a casar? No Bueno, no Estás borracho Don Freezer ¿Te querés casar conmigo, Flor? ¿Qué? ¿Querés? Mira Yo encontré esto recién por acá Mientras vos fuiste a buscar el café Yo vi esto Que aprendí a hacer en el jardín de infantes Y pensé en hacerte un anillito para los dos ¿Por qué la otra madre? Shhh Juro amarte y amarte Hasta que la muerte nos separe Y hasta que la próxima vida Yo también, Don Freezer Yo también En serio ¿Más? ¡Ay! ¡Ay! Paloma, 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 Paloma ¿Qué haces? Nada, venía a dormir Yo estoy desveladísima No me puedo dormir Así que ahora voy a subir ¿Querés que te ayude a subir? No, 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 está bien Puedo sola ¿Subís después vos? Sí, sí Si me agarra Soña subo Lo que pasa es que ahora estoy un poco Pensando en cualquier cosa Entonces En cualquier cosa después subo Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Shh! Si no, descubre estamos fritos ¡Shh! No nos van a descubrir ¿Sí? Ah, sos vos Eh, Sofía no está ¿Por qué viste? Sofía me ve y cerrar la lloraba Con todo el... ¿Y yo qué tengo que ver con Sofía? Pará, pará Vine y a que hablemos bien ¿Eh? Hablamos bien ¿De qué? ¿Cómo me hiciste rueda con Torito? Escuchame una cosa, Franco Yo te agarré porque te iba a matar ¿Eh? ¿Me entendés? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Yo no te pedí que me hagas niñera Te estaba cuidando, loco Son mi amigo Te estaba cuidando a romper toques ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? ¿Qué pasa? No No, no, no No peleamos Yo levanto la voz Y después nos vemos Le estaba diciendo ¿Eh? Sí ¿Qué pasó, Franco? ¿Qué pasó? No viniste a dormir Tenés la cara así ¿Qué te pasó, Franco? Yo dormí con Paloma Así que quedate tranquilo No la vi y nada ¿Y quién te dijo algo? Que yo no, no ¿Qué? ¿Te parece poco Con todo lo que me dijiste? Escuchame una cosa A mí Paloma no me gusta Y no tengo nada que ver con ella No sé por qué ahora Te agarro esa paranoia a vos Porque Bueno, porque ahora Que estás todo el tiempo en casa Es como que no Saltan nuestras diferencias ¿Salta? ¿Qué salta? ¿Qué tengo que hacer Para que no salte? ¿Qué es lo que salta? Nada, Franco, nada Pero si a vos no te interesa Paloma, por favor, abrite Te lo pido, por favor Y ya me abrí No te das cuenta Que ya me abrí No le hablo Pobre mina La esquivo todo el tiempo Para que vos no te pongas mal Además, tampoco es justo Que soy yo el peor hermano del mundo No, bueno Yo no dije eso ¿Qué es entonces? Entonces, vos sabés muy bien Que a mí me gusta Flor Y que no me da bola Lo sabés A mí, Paloma, no me gusta Yo soy amigo de Paloma Y me tenés que creer Porque yo soy tu hermano ¿Está bien? Yo te creo Bueno Pero a mí me molesta Hasta que sean amigos ¿Entendés? Me molesta, Franco Me molesta, ¿qué voy a hacer? ¿No te escuché lo que está diciendo, Nicolás? ¿Puedes dejar de hacerte la víctima De entenderme a mí una vez? ¿Y a mí quién me entiende, Franco? Porque a mí no me entiende nadie Nadie me entiende ¿Eh? Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ay, por favor Que no haya hecho nada De lo que me tenga que arrepentir Bueno Dejame que te alcance un par de cuadras más No, es que está bien, en serio Pedro, mil gracias Prefiero ir caminando Lo único que me falta es que me vayan a llegar con vos Pero pará No quiero que te vayas así Es nuestra última noche Te vas a casar y Pedro, no seas dramático Por favor, vamos a tener mil noches como esta Para mí esto es un trámite, nada más Casarme es nada Así que no te preocupes Quédate tranquilo Ahora, por favor, te pido Andate Un beso más Por favor Bueno, no Gracias por regalarme este sueño, principito ¿Y eso? Quédate aquí ¿Qué te pasa que tenés esa cara? A Federica me pasa No estar al escritorio Ah, no está Lo que pasa es que Fede salió temprano Seguramente tenía que hacer cosas Soy muy temprano No, no, no Cama está lisita Saban atendidita Sin tocar Nada Bueno, pero vos sabés Que el alemán es así como un prusiano Hasta la médula Él no se va sin dejar la cama Atendidita, lisita No, no Está preocupada No, no No te pongas así Porque no es para preocuparse, Greta No Sí que es para preocuparse Acá están pasando cosas raras ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero, por ejemplo A la cama de Delfina Tendidita Sin una arruga Me pregunto ¿Dónde durmió esta chica anoche? En su cama, querida En su cama ¿Dónde va a dormir? Lo que pasa es que tenía muchas cosas ¿Qué hacer con Rick? Por eso se fue Y en cuanto a la cama Está hechita Porque le hice yo No se me van a caer los anillos Por hacer una cama Y puede ser que se te esté Por caer el cerebro, por ejemplo ¿Qué es este chufo que te puse? ¡Sacame las pezuñas de encima! ¡Gorda inmundad! ¡Vamos, pichonos! ¡Rápido! Que hoy irá Con remisa a colegio Porque Pedro Está desaparecida del mundo ¿Te pasa algo, Manala? Que te noto como... No, es el turbante Que me está apretando un poco la cabeza ¿Te gusta cómo me queda, querida? Bien, yo no entiendo mucho de moda No sé si está bien, si está mal Ahora digo yo De mujeres, sí, entendés, ¿no? O tenés alguna confusión ¡Yo no iré al colegio! ¡Estamos en huelga, eh! Sí, sí ¡Risa la huelga! ¿Cómo decías que no entendés Que estaba en huelga? Ay, Greta Es muy fácil Hasta que Florencia no vuelva a la casa Nosotros no dormimos No hacemos nada No te has demostrado nada ¡Mangar, pichones! ¡Volvete a ese piquetero! Sí ¿Qué haces? Por favor, niños Volvete a ser locos Están en huelga Ayúdame, por favor Bueno, huelga ¿Cómo no se me ocurrió? Me sumo a ustedes Y yo también ¡Hueelga, huelga, 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 huelga ¡Qué pasa, eh! ¡Qué pasa, eh! ¡Qué pasa, pobota, usted! Él se hace ejercicio para elongar Y para no quedar como Malala Entonces ¡Ah! Titina, mi amor ¿Qué haces? Hola Hola Aquí estoy Estoy un poco nostálgica porque me... Me estoy despidiendo de mi bolichito Hola, Chuzas Soy yo, Titina Malala Necesito hablarte, escúchame No Te pido, por favor, que no me arruines el día Porque tengo un día espléndido Y amanecí muy bien, ¿eh? Es muy urgente, Titina Te lo pido, por favor Es cuestión de vida o muerte ¿Qué pasa? Es por teléfono, no te lo puedo explicar, querida Necesito ir para allá No, ni se te ocurra venir para acá, ¿eh? Voy para allá, te dije ¡Hola! ¿Dónde te metiste? Ay, Dios mío, Titina Justo dejarme abandonada en este momento tan cruento de mi vida ¿Qué te pasa? ¿El problema? Nada, nada ¡Delfinita! Ya llegaste, mi amor ¡Qué suerte! ¿Y pudiste arreglar todo con el obispo? ¡Eh! Te tocaba, decime con quién dormiste anoche, ¿eh? Menos mal que tu madre te cubrió, ¿no es cierto? Siempre te había tenido que cubrir Pero aquí alguien se dio cuenta de algo ¡Nadie! Porque tenés una madre súper poderosa Ni siquiera me agradecés Está bien ¿Está bien qué? Sí, mamá ¿Sí qué? ¿Sí qué? Sí, gracias Ah, bueno ¿Y Federico? Federico se fue a hacer cosas por ahí Hola Hola, Matías, soy yo, tenés que ayudarme ¿Dónde está Fede? Estoy desesperado, por favor Escuchá lo que tenés que hacer Pero que no se entere nadie ¿Cuántas veces más te voy a tener que cubrir, Delfinita? Madurá, nena, madurá ¿Y de quién querés que aprenda? ¿De vos? Abajo, nena Ay, Dios mío No ¡No! ¡No! ¡Es lo que te digo! ¡Haces todo mal, nena! Lo único que falta ahora es Un escándalo organizado por tu exnovio Ese equiposo sucio Vos te volviste loco, Clive Porque esta vez te mandaste cualquiera No, me mandé algo mucho peor ¡Shh! Ay, créeme, esta vez me mandé algo peor Me imaginas Es algo en serio No te podés imaginar ¿Qué? No me voy a imaginar Me imaginé todo Me imaginé que iba a ser un agapón Y por eso fuiste y yo de ropa No, ¿qué no? ¿Qué voy a ver? ¿Qué ropa me habrá? Así no me puedo acordar de lo que me pasó Yo no tengo nada No, no, encima No, no te lo imaginás No, encima Delfina me estaba buscando Casi me ve en el paso Sí, sí, seguro que te estaba buscando Porque salió a ver el tema del obispo Y seguro que te fue a buscar a vos ¿De qué no te acordás? No me puedo acordar de nada No te digo que tengo una laguna en la cabeza ¿Pero de qué no te acordás? ¿Con Flor? ¿Qué pasó? No me puedo acordar No sé qué pasó ¿Cómo que no sabés qué pasó con Flor? No, no lo sé No lo sé Bueno, tratá de acordarte Pero que no haya pasado nada Pero que no Bueno, dale, dale, dale Que los chicos te están como locos Hicieron una huelga Parece que vale ¿Una huelga? Bueno, busco el guardia y bajamos Dejale ¿Vos a Flor? ¿Se puede salvar por qué no estar en el colegio ustedes? No, 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 no No, 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 no Discúlpame, ¿es mi resaca o los chicos me ignoran por completo? Que amorosa soy suerte Flor, toma Florencia ¿Podés llevar estos cafés? Sí Pero escuchame Me avísame, lo llevo directamente. Ay, disculpame, ¿te mojé? Bueno, nada que no, arregle un buen cafecito calentito. Qué lindo, se juntaron a charlar dos amigas de la infancia. Me encanta el amor, la felicito. Ay, qué amor. ¿Te puedo pedir un favor, Florencia? Voy, 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 no voy. Florencia, te estoy hablando. ¿Te puedo pedir un favor? No te cuelgues más, porque acá se viene a trabajar. No, tenés razón. Sí, lo estuve pensando. Ah, y lo que me hiciste ayer, que te borraste, me tiraste el delantal y te fu... No te lo hago. Escucha, me voy a salir un minutito, tengo algo que hacer, después vengo. ¿Pero, Florencia? ¿Sí, yo? ¡Pero si me dedica! Pincheros está peor que nunca, me vuelven loca. No, no, dejá que saquen todo lo que tienen adentro. Sí, claro, sacas todo para afuera y se hacen pumla, cambias la de esta. Venga. Hola, vengo a darle las clases a Robertita y, aparte, quería saludar a Nico. Ah, sí, venga conmigo. Nico está arriba, pero tenés cuidado con picholos que están haciendo. Llegó la alegría del hogar, llegó el glamour, llegó el... Ya, no, me salen de ahí ya mismo. Disculpeme, Rey León, pero yo así no puedo empezar a trabajar. Haga algo, por Dios. No trabajé. Habla Delfina Santillán Torres Oviedo Futura Fritzenbalden. Ya mismo me comunica con el obispo, ¿quiere? Tengo muchos amigos en el Vaticano, así que comuníqueme, ¿quiere? ¡Me cortó! ¡Me cortó, infeliz de porquería! Dame ya mismo el teléfono del cardenal. No lo tengo, no lo tengo. ¡Dámelo! Tengo otra cosa, contame... ¿Qué? Contame algo lindo, contame cómo te fue ayer a la noche en el... ¿En el...? ¡Ayer! ¡Ay, qué lindo estuvo las chicas! Tan alegres, tan... ¿A vos cómo te fue? Bien. No, yo igual no soy de hacer muchas... ¿Qué te pasa? ¿Con qué? ¿Qué tenés ahí atrás? Nada. ¡Ay, no! ¡Me muero, me desmayo! ¿Qué? ¿Me trajiste un regalo? No. ¡Dámelo! ¡Sí! 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 ¿Qué es esta porquería? Es... No es una porquería. ¿Qué es esta porquería? Es parte del disfraz que yo tenía. ¡Ay, pero no lo toques! ¡Es asqueroso! ¡Ah! Mirá, Titinita. Yo sé que vos me odiás, querida, pero... sos la única que me puede ayudar, mi amor. Me ha pasado algo terrible. Yo te voy a contar. Bueno, yo te voy a contar primero porque no quiero que te enteres por tercero lo que me va a pasar a mí. ¿Y a mí qué me importa? Tu vida y tus nimiedades, tus estupideces. A mí realmente me ha pasado algo terrible. Escuchame lo que te cuento. ¡Pero callá! Tampoco la boca a la vida es mucho más importante. Aprende a escuchar y si no escuchás que... ¡Ay! 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 No sabía que eras pelada. Calva. Calva se dice, Titinita. Calva se dice. Lo único que te pido, Titinita. ¿Qué? Es que esto... ¿Qué? No sabía que... ¡Ah! 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 No te asustes porque voy a seguir viniendo. Voy a contarte todo. Voy a charlar con vos. Todo el tiempo que me pase algo, vengo y te lo cuento. Sí. Ya sé. Ya sé que vos debes pensar que el freezer es un ogro. Que no tiene corazón. Que no me ama. Que no me quiere. Pero te digo la verdad. A mí no me importa. A mí no me importa porque yo sé... ¿Sabes qué es lo que pasa? La novia se quedó embarazada. La novia se quedó embarazada. Debe ser horrible estar con alguien que no querés. Con alguien que no te gusta. ¿Yo sabés lo que pienso? Pobrecito. Pero en el fondo yo lo amo. Él me ama. Mirá. Mirá el anillito que me regaló. Yo sé que es medio berreta, medio baratón. Pero me lo dio mi príncipe. ¿Entendés? Aunque esté borracho, me lo dio él. Vino, me lo dio. Y bueno, yo cumplí mis sueños de ser una princesa. Si vos me preguntás ahora qué voy a hacer con todo el amor que tengo adentro... No sé. La verdad que no sé. Yo por ahora pienso disfrutar de esto que siento. Porque es la primera vez que puedo decir que soy feliz. ¿Vos me querés decir que Robertiti y los demás nenes están haciendo una especie de huelga? Sí. Porque es la única manera que encontraron de presionar a Federico para que deje que vuelva a Florencia. ¿Entendés? Es eso. Estos nenes tienen unas ideas geniales. Sí, tal cual. Sí. Bueno. Como no tengo nada para hacer porque Robertita está en la huelga, me voy. No. No te vayas. No te vayas. ¿Pero qué voy a hacer acá, Nico? Por ahí se cansan de hacer la huelga, ¿entendés? Y charlamos mientras nosotros podemos charlar. Bueno. Cosas. Dale. Charlemos. ¿Qué? Nico. ¿Qué? ¿Te pasa algo a vos? ¿Eh? No. 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 Nada. ¿Cómo se dice? Que... Que sos tan especial, Paloma. Tan... Tan especial. Gracias. ¿Pero por qué me decís esto? Porque... Porque... Porque vos sos... Sos la única chica que supo ver como soy de verdad, ¿entendés? Es... Y... Y... Y bueno... Disculpame, me apuré, no, me... Estuve desubicado, discúlpame. ¿Pero por qué tenés que pedir disculpas? Está todo bien. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Bueno, para, Nico, Nico. Nico, para. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Sí. Nuestra relación es muy linda y no quiero que se arruine con esto. No. No, no se arruina. No se arruina porque... O sea, porque... Lo que a mí me pasa es importante, ¿entendés? No, no, no se puede arruinar, no se puede arruinar. No se arruina, no se arruina. Está bien, está bien. Ya lo entendí, pero igual. Sí. Vayamos despacio. Despacio, ¿está bien? Entró bien. No. No entró nadie, no entró nadie. Por favor, por favor, Vita, ya Federico. No pensás que Greta fuera de la autoridad cruciana, pero pichónos están imposibles. No querés desayunar, no querés ir al colegio y lo peor es que me tenés miedo de que... de que morí desnutriciados, ¿eh, Federico? Greta, por favor, cálmate. Nadie se va a morir desnutrido por no comer durante un día, por favor. Correte porque quiero sacar algo. Ya. Listo. No. Ya. ¡Ay, soy siente! ¡Hola! ¡Dichosos los ojos que las ve! ¡Ay, igual vente! ¿El freezer está? Sí. Acá, acá. Acá estoy. Vine a... a hablar con usted. Bien. Y me tenés que ir a ver, la ropa está mojada, me parece que va a llover. Permítame. ¿Cómo? Bien. Bien. ¿Estás? Bien. 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 Un poco rara, pero... Sí, yo también estoy raro. Eh... Le vine a traer la bolsa de ropa que me cae en el alcohol. Ahí, 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 al lado de la balanza está bien. No. Yo la... Le pido a Greta que la... Eh... Yo te tenía que... Tenía que preguntar algo, por favor. Contéstame con toda la verdad, porque no me puedo acordar de nada de lo que pasó ayer anoche. ¿Qué pasó, Flor? ¿Se acuerda? No. ¿En serio no lo hizo? Mira que me puedo ofender y me puedo poner muy triste. Se me agarra el friquito ofendedor. Flor, por favor, deja de... Deja de gastarme, por favor. Contéstame, ¿qué pasó? Porque yo sé que tomé un poco de más y por ahí... ¿Un poco? Ay, Adita, si este hombre hace eso, un poco borracho. Yo no me quiero imaginar lo que hace usted si está totalmente borracho. Flor, por favor, por favor. ¿Por qué la verdad? Por favor, sí, la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Qué? Contame la verdad, ¿qué pasó? Todo pasó. Primero me... Me propuso casamiento. Me dijo que me amaba. Bailó, cantó. Si algún día quiere formar una banda, no me llame, porque con todo el dolor de mi alma le voy a tener que decir que no. Ay. Porque es un perro desafinado. Ay, qué mal que no fue nada más que eso. Eso fue al principio. ¿Cómo al principio? ¿Y después qué pasó? Un montón de cosas pasaron. Flor, por favor, contéstame qué pasó. ¿Qué pasó? Lo más lindo. ¿Qué es lo más lindo? Por el amor de Dios, contéstame qué pasó. ¿Qué hace la cargo en esta casa? Vine a hablar con Federico. Vos no tenés nada que hablar con el señor Federico. Delfina, por favor, calmate. No la maltrates. No, no la voy a maltratar. Encima que te vengo a hacer un favor. ¿No me pediste que tire esta porquería a la basura? Bueno, listo, Cardito. A ver, ahora contanos, ¿de qué le querías hablar a Federico? Delfina, por favor. Ah, ¿eso quiere decir que quieren hablar a solas y necesitan que yo me vaya? No. No me voy. ¿Dónde vamos? Quisiera tomar un poco de aire, Delfina. Mi amor, por favor, no me evadas. ¿De qué te quería hablar, la Cardo? De los chicos. De los chicos. De los chicos. Hablando de los chicos. Por favor, Federico. Esos chicos están saltando por toda la casa. Van y vienen. Están haciendo mucho lío. Y Greta no puede con ellos sola. Delfi. Delfi, my queen. Te necesito urgente. Tenemos que elegir los adornos florales porque... ¿Están ocupados? ¡Federica! Greta, por favor, necesito un poco de paz. ¡Ya te dije que me iba a ocupar de los chicos! Mi solamente querer entregar este sobre que llega para usted. Greta, yo... ¿Qué haces? ¡Ay, muchísimas gracias! ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? Reviso. A ver si son papeles importantes. Pero, justamente, porque pueden ser papeles para mí. Ay, sí. Sí, son para vos. Son para vos. Bueno, revisalos, mi vida. ¡Rick! ¿Qué? A ver, ¿qué encontraste? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Ah! 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 Pero, pero no, no está tan mal. ¡No, si estoy divina! Ahora, lo que quiero saber es por qué llegaste a este punto. ¿Por qué? Porque otro gordo peruquero como vos me hizo una planchita y me dejó así, pelada. Claro, yo sé por qué te pasó esto, porque vos sos una miserable. Chicas, no empiecen a pelear ahora, por favor. Mirá, vos dejá de hacerte de árbitro, ¿eh? Y decime, a ver, ¿qué es lo que hacés acá tan tempranito? ¿Eh? ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡El negrito dejó embarazada a mi chiquita! ¡Ay! ¡Decímelo! ¡Decímelo que la mato! ¡Basta! ¡Basta de agredir a Bata! ¡Bata es un buen chico! ¡La noticia es esta! ¡Nosotros volvemos a casarnos! Y nos vamos a vivir a Brasil. ¡Ay, Dios! ¡Me voy a agarrir, por el amor de Dios! ¡Ay, por favor! ¿Me están hablando en serio? Sí, te estamos hablando en serio, Raúl. Déjame solos con él un segundito. No, ustedes no me pueden, Raúl. A ver. ¡Raúl! ¡Malala! Vos no me podés hacer esto. ¡Basta, Malala! ¡Cortala con el circo! Vos sabés, muy adentro de tu corazón, que Raúl y yo nos amamos toda la vida. Y a vos no te gusta perder. Raúl me eligió a mí. ¡A mí, Malala! ¡Qué mala que sos, gorda peluquera! ¿Sabés que me estás haciendo doler? ¿Y qué hacés? Metés esa uña con ese dedo largo en la llaga. Más adentro y más adentro. ¡Vos también vas a arder en el infierno! ¡Vas a ver! Escuchame. ¡Basta! Te voy a demostrar que yo no soy mala. Que yo soy una buena persona. ¿Sabés qué voy a ser? ¿Qué? Te voy a hacer una peluca bárbara. ¡Oh! Difícil, ¿no? Sí. Sí, sí, ahora sí es difícil. Me parece que yo hago esas cosas porque no puedo resignarme a no ver. Bueno, sin embargo, te desenvolvés muy bien en la vida, ¿no? Sí, porque voy practicando. Vení. ¿Qué? Vení, siéntate. ¿Sabés los ojos? Ahora intenta verme a mí, como yo te veo a vos. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ves? Ah, titina. Sí. Mirá vos, ¿eh? Con esas manitas truculentas y ordinarias podés hacer trabajos finos y delicados. Perdón, ¿esto es un elogio o una trompada directa al hígado? Ay, olvídate, querida. Cada vez que me acuerdo que te enganchaste con Raúl no lo puedo creer. Otra vez, malala, cortala. El calavera no chilla. Está bien, está bien. De todas maneras, mi vida, te felicito. Gracias. Y espero que disfrutes de todas las cebollas, de todo el pan y de todas las perdices. Comete todo lo que quieras. Bueno, y yo también quiero que disfrutes todos tus millones y que te duren para que cuando llegues a Jobata tengas plata para pagarte un geriátrico, mi amor. Lo que tiene de bueno ser millonaria es que aparte del geriátrico me voy a poder pagar los antiácidos que quiero, el SPA, los viajes a Europa, lo que... ¡Te me canta! Ay, me hace reina, Lala. Lo que hace el pelo. ¿Viste, Raúl? Va, ¿qué vas a hacer? Acá acaba de terminar una historia de amor apasionado. Ay, pi... Espero que no te resulte demasiado esfuerzo poder olvidarme. Perdón. Con esfuerzo saca ese bracito de aquí porque este señor me pertenece a mí. Mami, vamos que... Bien, sí. Es un antógrafo. Correte, Mayas, correte. ¿Cuál haces? Estás tú, Palomita, dirándole todos los galgos a Matías. Anda a ver. Sí. Por favor, Federico, hay que hacer algo con tus hermanos. No van a terminar caminando por arriba de la cabeza. Delfina, te lo pido, por favor. Esos chicos están pasando por un mal momento y necesitan tener algún escape. ¿Qué les parece mi nuevo look? Dolly Parton. ¿No es divino? Oh, sí, es divino, divino. ¿No te das cuenta que yo estoy a punto de estallar? ¿Qué es lo que haces? Es sobreestúpida. Me dijiste que le ibas a tirar. ¿Me tengo que ocupar de todos yo? Bueno, ocupate entonces. Tengo cosas más importantes. ¿Qué es? ¡Rick! ¡Rick! Federico, querido. ¿No me dijiste nada? ¿Eh? ¿No me vas a decir nada de mi nuevo look? ¿No lo viste, Matías? No, no lo vi. ¿Qué soy yo? Un trapo acá en esta casa. No soy nadie. ¿No me ves? Tengo existencia, tengo vida. ¿No me vas a decir nada de mi nuevo look? Hay un gran cambio en mí. ¿Eh? Por favor, si lo ves, decile que llegaron unos papeles y que tengo que hablar con él. Qué poca consideración. Por la gente de la casa. Yo no sé si me voy a acordar así. Tengo tantas cosas por hacer. Tomá, vieja. ¿Qué es eso, gordamola? Esto, callá. Te lo trajo una tal señorita Josefina. Sí, para poder entregar. A ver qué, Dios mío. ¿Quién fue capaz de hacerle ese dejante broma tan inmunda? Yo no. Los monstruitos. Las betezuelas. Me van a pagar grano por grano lo que me hicieron. Para, mami. Mami, pará que te... No, tenemos una duda. ¿Qué pasó? Insisto que el color de las servilletas no debe ser otro que alguno de estos dos. ¿Vos qué decís, Malalé? Ay, a mí me encanta el verde. ¿A vos qué te parece, Rick? Por algo sos la reina madre. Sí, ¿estás seguro? Obvio que estoy seguro. Bye. Ay, es divino, Rick. Me encanta. Qué divino, qué ritmo. ¿Qué haces? ¿Todavía no te deshiciste del sobre? Bueno, tengo cosas que hacer. Iba eso, che. Bueno, no. Listo. Entonces dámela a mí. Yo me voy a ocupar. No te puedo pedir un favor. Qué caprichosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? Si me lo acabás de dar, Dios mío. Tiene que estar ahí. No. 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 ¿Lo qué? No. ¿Lo qué? No, no. No, no sabes. ¿No sabes qué emoción? El color de las servilletas que elegí a Rick. No, no. Yo no tengo cabeza ni tiempo para esas cosas. Por favor, ocupate vos de eso. No, pero a mi vida no. No, no. Mirá si después no te gustan. Me van a encantar. Ay, muy bueno. No, seguí trabajando. No. Si querés. ¿Hola? Definita. Tanto tiempo, mi amor. ¿Qué es lo que querés, Lorenzo? Decime que querés plata. Yo te doy plata. Pero dejá de molestarme. Calma, calma. Supe que te casás el 13. Qué loco, ¿no? Mi número preferido. No, no. Bueno, nos vemos el 13 entonces. No. No, no. ¿Lorenzo? No. 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 Ya está todo listo, ¿eh? No te caigas, no te caigas. Tu bolsito ya me está listo, ¿eh? Moza del cuerpo dorado, dulce de Ipanema. O seu balanzado parece un poema. Sofía. Y acusado más lento que ya me pasaba. Sofía, basta, dale, por favor, te lo pido. Cortala un poco, ¿eh? Buchinha. Vosé tiene que picar conmigo. Vosé no te quiere abracer. Vosé tiene una garotinha muy gostosinha aquí, ¿tá? Vosé tiene que picar conmigo. No te entiendo nada, no te entiendo nada, pero sé que tiene algo que ver con que me voy, pero ya está. Basta, ¿eh? No se habla más del tema, basta, te lo pido, por favor. ¿Y si me llevas con vos? No, no te puedo llevar, no te puedo. Ya está todo decidido, ¿eh? Cortala un poco. Lo que no está decidido es que vos sos un hombre o no, porque no sos muy hombre. Te deberías quedar conmigo, soy tu novia. Bueno, ya está, ya está. Me parece que estamos hablando mucho, ¿eh? Estamos hablando demasiado. Obviamente que vamos hablando mucho. Soy tu novia, no podés hacerme esto, Damián. Pero ya está decidido, no me la hagas más difícil. Pero por favor, te lo pido, quedate, por lo menos hablemoslo bien. Sofía, ya está todo dicho, de verdad te lo digo, ¿eh? Por favor, no la hagas más difícil, de verdad te lo digo, Sofía. Pero voy a hacer fácil, pero voy a hacer fácil. Si me muero los chicos, te van a mandar un mail. Ay, eso es tan traje, ¿eh? Franco, Franco, decime a dónde vas. Nada, ¿qué querés? ¿Vas a volver a ese lugar? Cortala con perseguirme. ¿Por qué te piensas que soy viejo, hermano? Es problema mío si me matan. Ocupate de tu viaje vos. ¿Están peleando otra vez? No, no pasa nada. ¡Franco! Bata, ¿qué pasa? No, no... Dale, decime ya qué pasa. Te conozco. Hace un montón de años y sé que me estás mintiendo. Bueno, está bien. ¿Qué pasa, Aleta? Ay, ¿qué pasa? A mí está desesperada. Federico, a mí no sabés qué hacer con pichón. Está fuera de control. No querés comer. Yo no sabés qué hacer. Bueno, calmate, calmate. Quédate tranquila. Debe ser uno de sus berrinches. Hay que tolerárselo. Son chicos. Ah, berrinchos. Usted también llama a berrinchos a no querer comer y decretar huelga de libras caídos. Eso es berrincho. Pará, pará. Pará, pará. ¿De qué? No, no. Decime que no me estás quer... Vos me estás... No quieren ir al colegio. Eso es lo que me querés decir. Ya, ya. No crea. No, esto ya es el colmo. Va a haber que tomar una medida severa. Yo no lo puedo creer. No te preocupes, querido Federico. Yo ya me ocupé de ese problemita. Ahora, les presento a Laura, la nueva institutriz de los chiquitos. Bueno, bueno. Está bien. Ok. Listo. Anda. Anda. ¿Qué nombre? Dale, por favor. Dejáme pelear. Una vez peleó, una vez. No hay nadie. Estoy solo. Dale. Necesito pelear. Por favor, Liranes. Dejáme pasar. Dejáme entrar una vez y me voy. Nada más. Dale. Anda. Pasá. Pasá. Basta, ¿no? No quiero que entre más nadie, ¿sí? ¿Está? Cuidado, ¿eh? Sí. ¿A dónde te crees que vas? ¿Vos quién sos? Todos mis amigos me van a ayudar. Muchacha, bonita, cha-cha-cha. Porque quiero que sepas que esta noche será. Bonita, muchacha, cha-cha-cha. Me pondré una pollera que se mueva el compás. Muchacha, bonita, cha-cha-cha. Esta blusa cordillita que te invita a soñar. Bonita, muchacha, te casará. Voy a tu encuentro, se enciende el cielo. Todo está listo para bailar. Chaval, chulito, esos ojitos. Chaval, son míos, de nadie más. Chaval, chulito, ay, qué bonito. El dueño de mi corazón será.